Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Ay, la vida del agua, de la piratería, de la comida, de la supervivencia. Qué bonito es tener siempre un lago a mano, ¿no? Donde hincharnos a beber y a beber, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos a nuestro alcance el agua? ¿Qué pasa cuando estamos en un desierto y parece que no hay ni ríos, ni lagos, ni pozos? ¿Qué hacemos? Las vallas, a diferencia de Ark, en este juego no nos dan bebida, no nos quitan la sed las vallas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues vamos a ver un truquito para conseguir, de donde parte que no hay agua, conseguir dar unos pequeños sorbos. Cuando no tenemos nada para beber, tendremos que recurrir a la búsqueda exhaustiva, de desesperación, de la búsqueda del agua. Sabéis que con la C nos agachamos y con la X nos tumbamos. Pues una vez que estamos tumbados, con el clic izquierdo, vamos a ir buscando dónde excavar pequeños pocitos de agua. Si nos pone Waterish de Pletez en esta área, quiere decir que en esta área podría haber agua, pero no lo hay en este momento. Y vamos a una zona desértica, o arenosa, le damos y pone que Can Dig Dig Excavar. No podemos excavar agua aquí, vete a una zona verde, ¿vale? Entonces cualquier zona verde que tenga un poco de matorral, de hierba, de cualquier tal, podrá darnos agua. Vamos a seguir buscando y veréis que habrá un momento en que no haya mensaje y eso será bueno. Cuando se ponga la pantalla hacia abajo es que ha empezado un evento, que vais a ver cómo es, un minijuego. Para encontrar agua. Ahí está. Ahora, clic izquierdo cada vez que la barrita pase por la zona blanca, ¿vale? Si fallece alguna también vais a encontrar, pero yo creo que menos. ¿Vale? Aquí está. Pues ya lo damos a la E directamente y podremos beber. Nos ponemos y ya incorporamos y vamos dando a la E. Y bebe. Si a veces no bebe, así que mantenemos y damos aquí clic. Y ahí sí que ya bebemos seguro. ¿Veis que pone 49? O sea que podemos dar más orvos, queda 48. A veces los orvos gastan más, gastan menos. Lo normal es que haya mucha menos agua por explot, por spot. Por water encontrada, ¿no? Water spot. En muchas ocasiones bebemos una vez y ya está. Y ya no va a haber más, ¿vale? Pero bueno, veis este chorrito que además puede usarlo cualquier otra persona que se acerque aquí y podrá beber. Más adelante lo podemos hacer con una pala cuando la desarrollemos y encontraremos agua más fácilmente y quizá también en más cantidad. De momento tenemos que conformarnos con esto ya que para hacer la pala necesitaremos un smithy donde fabricar cosas con hierro. Con metal, perdón. Así que bueno, ahora hay que esperar para ello. De momento nuestros primeros pasos es así. Otro modo de conservar nuestra hidratación sería... En estas skills, prácticamente al principio... Bueno, tenemos que subirnos aquí la vida y demás. Para poder subir las habilidades recordamos que primero hay que subirse los stats. Hemos alcanzado el nivel 3, nos ponemos el water keeper. Que implora esta. Y vamos a ver cómo se construye. Se fabrica con fibra y piel. Le damos... Por cierto, si morís y volvís a vuestro cuerpo, picadnos vuestro cuerpo porque vais a conseguir carne y también piel. Aquí en la zona de inicio... Esto nos lo ponemos aquí en el acceso directo. En la zona de inicio no vamos a poder recuperar nuestro cuerpo porque desaparece directamente. Así que tened mucho cuidado con eso. En zonas ya de PvP, sí que nuestro cuerpo va a quedar ahí durmiendo cada vez que desloguemos o desconectemos. O si morimos durante X tiempo, claro. Si morimos, al cabo de un tiempo, desaparecerá. Volvemos a un pozo. A un pozo, no, perdón. Volvemos al agua y aquí se rellenará automáticamente la cantimplora para poder usarlo luego en cualquier momento. O que nos dure más y tirará de esa reserva de agua, digamos. Yo ahora he dado al 4 y voy bebiendo de la cantimplora. ¿Visteis? ¿Visteis? Desde fuera. Hasta que ya está secado de nuevo. Y me tendré que meter. Me meto en el agua. ¿Veis que la rayita de abajo se ha puesto blanca? Igual que la durabilidad de las herramientas. Ahora salgo. Y si doy al 4, ¿veis? Empezaría a beber. Lo que más que estoy lleno y no lo necesito. Pero mirad. Ahí ya estoy agotado. Y lo subo. Otra forma de ahorrar energía. O bueno, de ahorrar... De mantenernos hidratados. Tendríamos que no correr, no sprintar todo el rato. Si sprintamos cuando tenemos calor, vamos a estar gastando la hidratación muy rápidamente. Haciendo que necesitemos beber mucho más a menudo. A no ser que sea estrictamente necesario por un combate o algo. No sprintéis. Id rotando, que vais a llegar igual. Y vais a conservar mejor el agua en vuestro cuerpo. ¿Veis que ya ha gastado bastante? ¿Vale? Y al final, si no lo hacéis así, vais a tener que andar dando vueltas constantemente al lago. Y vais a tardar más tiempo que si vais más despacio a los sitios. Y conserváis el agua en vuestro cuerpo. Es que yo si doy al 4, volvemos a beber. Hasta aquí, la forma de hidratarse al principio. Esto la verdad es que viene muy bien cuando partís en sitios que no sabéis el tema de cavar pozos. Y volvía loca la gente, es de lo que más se pregunta. De hecho, en los chats en general. Espero que os haya servido. Recordad que en el canal tenemos un montón más de guías. Vamos a tener más incluso. Así que no perdáis de vista el canal. Como os digo, seguidme para recibir la notificación de todas ellas. Seguidme en Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Ahí también podremos encontrar más información que os vaya yo comunicando. Y recordad, en nombres de enfuegos, si te estás lo tienes, yo estoy online. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!